Música Alguien le sentí, ser amaco sentí O ni a doming, hau senti la imajina Algo sta teves, o ni a o Sentimentu doming ni, tamah hau ni afuwa Lori hau semu ba, o mi a doming Sashin doming ni ha, la leham azu Hakat baloi, itu a hau tu Iha fati doming ni truani Iha 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 no me no se ponen en la mano si te peseja no me 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 me no me no me no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!